Muy buenos días a todos. El track de hoy comienza aquí. Tanta hierbita mojada. Ha de patinar dolendo, ese no. Mi ma, no sé si grabé yo o no. Si usted quiere ir a la cámara, me lo pongo al carajo. Mi ma. ¿En dónde aquí? Mi ma, qué falso y dura, chaval. Mi ma. 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 Te cago con un palito de esos de marras. Ayos. ¿De dónde va a llegar? Aquí con la tía. La ma. Joder. Ahí va. Ahí va a vivir ahora, ¿no? Pero no está tan en el almerado como estos días. Está en un palito. Está en un palito de esta. Et, está en un palito. Está en un palito. ¡Alegui! ¡Me voy a matar! Parece que ha hecho ya que ha dicho el tren o que? No, no, no... ¡No se puede! 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 Se puede! ¡Gracias! Por eso va a ir atrás ahí, ¿sabes? ¿Qué va a ir? ¿Está todo listo? ¡Ney, no te hago nada! ¡Qué mejor se tiene hoy! ¿Vamos por el berenjenal o subimos por la carretera? A mí me da ese, te voy a meter por ahí por el berenjenal, pero bueno, si quieres ir, me ayudas. ¿Cómo que eres ese? Si sirvamos ese no, vamos por la carretera. A mí tanto me da. La elección es tuya. Si no, aquí tenemos moito cacho para subir a eso. Ahí en esta curruma. Cada vez que viene el chalo por aquí también, ¿oís? Tu para atrás todo canto poida, el otro para arriba. Así sube bien. Si vas a tocar un poco de pé, no sube igual. Ahí ya no te hago nada. ¿Y si, si, si? ¡Hey, Jováquín, Jováquín! ¡Eh, eh, Jováquín, Jováquín! Habitou bien, sí, si, si. ¡Nos vemos este camino! ¡Bueno, no sube igual! Si, si, si. ¡No sube igual! ¡Oye, píca! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Vadeo, vadeo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Ves? Esta ruta es una ruta perfecta Con estas malditas, ¿sabes? ¡Este no, no! ¡Este de aquí! ¡Este es que había una pedra media, media! ¡Hay que tener cuidado de la hostia! ¡Que sí, ya me caí! ¡Ahí hay una pedra! ¡Espejado a esquiar! ¡Escoita mi pedra ahí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Bueno, chavales! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Cuando quieras! ¡Andrés! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Sí te quedó la moto súper limpia ¿Ves? Es una buena de todo que me quedó la moto limpia Pero quiero decir que no me entró agua en las botas porque son muy buenas Bueno, bonito y bonito No voy a hacer publicidad, amigo pero son buenas ¡Mira y cago la puta! ¡Bien, bien! Ainda no está no sé, máximo agua No, ya, pero no medio ten Ainda ten que correr un poco más Es donde me llevó a los coletores de escape Casi a esas primeras me llevó Por aquí, más o menos, Chocobo Sí O xan, pero... Yo se tiño visto acá de Leán esta posa enterrada por aquí, ¿eh? ¡Señá! ¡Seguimos! Aquí, Tardón arrancado ¡Vaya a ver que me tengo un snark! 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 ¡Ya, pero que tengo las tuas manos, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre me vas a pedir más! ¡Eso, estoy segurísimo! ¡No, ya no! ¡Sí, sí! Bueno, ¿sabes? Que a nosotros a este país ve una pedra Ya ves como al final se acabas apagando, también, a ver, subir un segundo, como no trinquete. ¡Guau! ¡Vaya chimpos, chaval! ¡Has dado mis campanes aquí parecía una rampa! ¡No me hace más! Esta pista, pero ahora ya no pasa. Creo que nos metemos. Rodríguez, ¿sabes? Ha pillado una ahí, ¿eh? Está bastante mal. No, ahora gira aparte. Enlaza ahí con ese petrolo. ¡Ele! Esto es la... Cuídete. Cuídete ahí. Ya me voy a montar ahí, cambiaré. ¡Está riego! Uy, si bajo rápido me toca el cárter. ¿Por qué? Hay un puzón. Ah, pero claro, lo malo es caer. Una vez que cae, pues... Pero pienso que quedamos firmes. Pienso que barro, eh. El ama, eso, eh. No, no. No, no, porque vamos a perder un montón de tiempo y... No, no, no. Por aquí me voy a batallar. Venga, venga. Esas son unas Conevalve, ¿qué? Esos chimpitos moran un huevo. Venga. Izquierda. No, izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa... esa lama es la que se queda... Mira, mira, pavillos en primera, mira, cuá, mira, mira, qué bueno. Ah, jajajajaja. Esto es vida, esto es vida No hay niñez No anda ni en arrancarte Ahora sí, Dios mío a ver, subete ahí hasta la mitad a ver después de ahí para arriba porque hasta ahí arriba sí, por el camino ya veo que está mejor como un trinquete DJ bueno, para mí no está fácil no, 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 no vamos a ir después, chico hay un camino con el izquierdo con la derecha no, que no puedo, no puedo, es mucho es un lluvio de sobra pero no puedo, es mucho, es mucho hay un camino aquí hay un camino aquí hay un camino hay un lluvio no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no hay un plan no, no, no pinca de peso atrás pinca de más peso atrás A ver, déjate ir un poco, déjate ir un poco. Ahí está, está dando un apague. Apague el sol, la coña. Ahí está. Lo increíble es que yo no fui a su algo. A ver si estás con los pernos como un... ¿Y aquí qué? Lo suyo ya salí por ahí, pero estoy atravesado. Pues no llegas ahora, como sabes, está atravesado por otro lado. Así, dale. A ver. A ver, a ver. Dale un gol, dale. A ver. Dale un gol. Eh, que me da la sensación que me tiras, tío. Espera, a ver si me respiro un poco. A ver que se me va a acabar el film, eh. Normal. Escúchame si para atrás no está. Si para atrás no. Tienes que hacer patinar la moto. No hay un patrón ahí, hostia. Pedro lo es... Arrancaste, lo tí sin chifar el mal. A ver, veña. Si vamos apartando todas las piedras, no vale, eh. Pasemos a una autopista. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora ahí en derecha. A ver. ¿Se hace que para atrás? Una, dos, cuatro. Ahí está. Ahí está. Dos mil años basta. A ver, una, dos. Dale, una, dos. Dale, dale, hostia, dale. Dale. A ver. Dale, joder. Dale, dale. A ver. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Peor visto. Se apetan las manos hasta. A ver, dale, este cacho de aquí. Este es más fácil. Este es más fácil. A ver, no ves que hay cachos ahí. Malo es salir de aquí en parado. Después del resto no está en problema, penso yo. A ver. Una, dos. Esta hostia me cago un diás. Veña. A ver. Pero esto que es un mortrencho. Que hostia esto? A ver. Déjame intentar a mí, a ver si son capaz. No, pero esto me voy a gustar esto. Esto es como una puta cabrera. Es como un cabrero esto de alto. Es como un cabrero. No, pero... Un cabrero siempre se caí. ¿No? Un cabrero siempre se caí, ¿no? Está contado por eso. Sí. Un cabrero siempre se caí. Está contado por eso. Sí. Porque ya no sé cuánto se hace. Mira. Aquí en esta pedra sales vea, ¿no? Vamos, baby. Sí. Si te subes ahora, ya. Ahora sí. Eso. Bravo, pocoño. Pero la moto no se apaga. Ya caerás, pero no se apaga. Apaga, eh. Cuando está muy empinado, apaga. Pero por eso mismo te has que dar un braje para que no se apaga. 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 ¡Al arranque, amigos! Vamos de aquí para arriba. La salida mañana a la cabeza. Bueno, pues nada. Estamos por acabado el día de hoy. ¡Hasta la próxima! Endesa